Oye, Cata, ¿y si hacemos una nueva jet? Uf, una nueva wafer jet. Sí, empecemos. Imagínatela con un nuevo sabor. Uy, una jet con sabor arequipe. Mira, cambio de color. ¿Y qué tal si le metemos coco? Mmm, con crema de coco. Deli. Te presentamos la nueva wafer jet. Arequipe coco. Nueva wafer jet arequipe coco. ¡Wow! ¡Pruébala ya! ¡Pruébala ya!